En la opinión de... ¿Y por qué tenemos que regresar a México, papá? Aquí estamos bien. Aquí voy a la escuela y aquí tengo a mis amigos. Decía José Luis, de 10 años, a su papá, cuando éste le anunció que tenían que abandonar los Estados Unidos y regresar a su país de origen. Precisamente cuando a inicios de este año, el presidente Trump anunció una política de deportaciones más restrictiva. Esta situación la comparten muchas niñas, niños y adolescentes cuyas familias han tenido que emigrar al vecino país del norte. Ahí, 7 de cada 10 migrantes mexicanos, el 71.7%, no son ciudadanos estadounidenses. La encuesta Current Population Survey también señala que en 2015, en la Unión Americana, había 36.9 millones de personas de origen mexicano, de las cuales 12.2 millones, es decir, una tercera parte, eran migrantes nacidos en México. De este grupo, alrededor de un millón son niñas y niños entre los 0 y 17 años. Es en este escenario que el próximo 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante, acordado por las Naciones Unidas para refrendar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias. Dicha convención reconoce los derechos de quienes, por distintas razones, transitan entre países, deciden buscar un mejor futuro ante la incapacidad de encontrarlo en el propio, y se integran a una sociedad distinta a la que conocen. Igualmente, la Convención Internacional sobre los Trabajadores Migratorios da un marco jurídico mínimo sobre las condiciones laborales de los trabajadores migratorios, quienes sufren, a menudo, difíciles condiciones laborales e incluso pueden ser víctimas de redes de trata de personas. Si bien cada paso del proceso migratorio implica riesgos, desafíos, duelos, incertidumbres y anhelos, lo importante es que este día, 18 de diciembre, se vuelve a poner en la primera escena de la información y de la solidaridad local, nacional, global, esta parte de la condición humana, que es migrar. Ahí radica la mayor fuerza de una fecha que hoy se vuelve imperativa e inolvidable, que toma un sentido planetario y fortalece la postura de las sociedades abiertas ante la contundencia de la movilidad de millones de personas, recordándonos que todas y todos somos migrantes potenciales y que vayamos a donde vayamos, nuestros derechos humanos siempre deben ser respetados.